¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? No sé por qué, Virgo, cada vez que yo empiezo tu lectura, siempre me llaman por mi segundo nombre, que es Junior. No sé por qué, ¿vale? O tú de repente me llamas Junior, pero siempre, siempre me pasa contigo, Virgo. Recuerda que es una lectura bonus, son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Mi querido Virgo, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Gracias, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. No sé qué tiene que ver, Virgo, el número uno, cinco y cuatro, ¿vale? Ha aparecido ese número, uno, cinco y cuatro. Mi querido Virgo, tú en tu casa, mi sacerdote, mi sacerdotisa, en la pared, tienes como un cuadro o de repente una decoración con flores, rosas especialmente, porque he visto esto. Pero lo más curioso, Virgo, es como que esas rosas de tener colores tan vivos, es como que llega una mancha negra y lo empieza, cariño, a cubrir toda esa rosa de color negro. Si tú me dices, Richard, esto tiene que ver algo con mi jardín, con mis plantas, que últimamente se me secan, o ha llegado de repente lo que es una plaga, también puede ser el caso, Virgo. A veces, mi querido Virgo, cuando en la casa hay mala energía, hay mala vibra, las plantas lamentablemente se mueren, Virgo. O si a lo mejor de repente tú tienes una planta en especial, y da la casualidad que vas a regarle, cariño, y está con una plaga de insectos, de cucaracha, te está diciendo, mi querido Virgo, que algo han echado en tu jardín, algo hay en esa maceta. O tu casa posiblemente, justo ahora Virgo, siento como un olor a, tú, no sé si tú has estado por Barcelona, los que vivimos en Barcelona, en el centro, cariño, cuando va a llover, antes que llueva, huele a cloaca. ¿Cómo así, Richard, que huele a cloaca? Huele a, como a desagüe, como a meado. Pero cuando va a llover, cuando va a llover, ¿vale? Suele pasar mucho. Ese, ese olor Virgo, ese olor, lo he sentido. Lo he sentido. Dime tú, mi sacerdote, mi sacerdotisa, si tú me dices, Richard, estoy sintiendo un olor a cloaca, a desagüe, en casa. No vaya a ser que tengas algún tipo de problema. O si tú, de repente, haz memoria, Virgo, haz memoria. Antes de que pasara un problema en tu casa, de repente sentías ese olor. Haz memoria, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que alguien te provoca. Alguien viene con malas intenciones. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy tranquilo en casa. Yo no me meto con nadie. Yo estoy bien con mis plantitas, con mi gente, con mi familia, con mi trabajo. Pero siento, Virgo, que alguien viene a prácticamente desestabilizar tu tranquilidad. Tu tranquilidad, Virgo. Siento esto, ¿vale? Y mira que muchos de ustedes, Virgo, están bien. Pero algo va a pasar. No sé por qué siento esto. Vamos a ver. Una carta del tarot Zeta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Estoy viendo, Virgo, una fila de buitres, de buitres, ¿vale? Pero el cielo está negro y es como si hubiera una mano que está escribiendo con tiza. Está escribiendo con tiza, cariño. Virgo, mira, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento que puede ser que estás pagando karma. Algunos de ustedes. No digo todos. Algunos. Y para otro grupo de ustedes, Virgo, hay una persona que quiere destruirte. Pero esa mano que está escribiendo con una tiza, cariño, es, siento yo, que es la energía de Dios. Está apuntando todo, mi querido Virgo. Todo lo que te están haciendo. Siento esto. Tenemos lo que es la carta de la reina de oros, cariño. La carta Virgo de la reina de oros nos habla de una persona que tiene que darse su valor, Virgo, ¿vale? Esta carta te dice, tú eres especial, tú eres poderoso, poderosa, tú vales mucho, Virgo, tú vales oro, te dicen. Vamos a suponer, Virgo, que en estos momentos hay una persona que quiere controlarte, Virgo. Hay alguien que a lo mejor de repente quiere manipularte y tú te sientes un poco confundido, confundida, indefenso, indefensa. Esta carta te dice, Richard, Virgo, tú eres especial, tú vales oro, tienes que darte tu valor, tienes que darte tu lugar. No te sientas menos ante ellos, te dicen, Virgo. Entonces, si tú estás pasando por esto, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no te sientas menos ante ellos. Date tu valor, Virgo. Vamos a ver signos, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, mi sacerdote. Me sale un Tauro, me sale Virgo o Tauro, me sale Leo, cierras con un Libra, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra M y la letra W, la letra L, la letra K y la letra T, mi querido Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que alguien viene con esa energía de reclamo. Alguien viene de repente a quererte hacerte sentir mal, Virgo. Por eso que te digo, date tu lugar. No te me quedes callado, callada, Virgo. No, no te me quedes callado, callada. Date tu lugar, sacerdote, sacerdotisa. Porque esta persona viene con fuerza, viene a reclamar. ¿Por qué crees que te he dicho que muchos de vosotros posiblemente están pagando karma? Esta persona piensa que tú tienes que pagar. Virgo, sacerdote, reacciona, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la estrella y la carta del carro, Virgo. La carta de la estrella, ah, la templanza, no la he visto bien. La templanza, lo siento, ¿vale? Se parece mucho. La carta de la templanza está al costado de la carta del carro, Virgo. La carta de la templanza es una carta de paz. Es una carta que tú no quieres complicaciones. Tú no quieres líos. O simplemente te has liberado de una persona negativa. O te has dado cuenta que esa persona es negativa. Porque no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un amigo, un amigo, un familiar, da igual. Pero esta persona, cariño, la carta del carro representa rescate, pero también representa el signo de cáncer. Y el signo de cáncer, cariño, representa la luna. Y la luna representa también situaciones ocultas. Y como yo estoy viendo con el cuenco de cuarzo, con la carta guía, estoy viendo que una persona quiere prácticamente juzgarte, quiere hacerte daño, Virgo. Vamos a suponer, mi querido Virgo, que tú en estos momentos estás en paz. Tienes lo que es una relación. Estás tranquilo, tranquila. Estás solo, sola, pero estás bien. Hay una persona que dice, no, yo no quiero que Virgo se encuentre bien. ¿Sabes qué va a ser, cariño? Va a inventarse algo para que de repente las personas de tu entorno salgan lo que es en tu contra. O viene con un cuento que no es Virgo. O esta persona te está ocultando algo, si a lo mejor de repente viene a pedirte lo que es una oportunidad. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. La carta del emperador. Es una persona que no le gusta perder. No, no le gusta perder. Es una persona que piensa que puede controlarte y que puede controlar al resto. Se siente muy seguro, muy segura. Tiene carácter. Esta persona tiene carácter, cariño. Porque tenemos lo que es la carta del emperador. Es una persona con carácter, Virgo. Con mucho carácter. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del siete de copas. Es una persona, mi querido Virgo, que te va a decir. Virgo, quiero que vuelvas conmigo. Virgo, las cosas no han sido como tú pensabas. Dame una oportunidad. Virgo, yo te necesito a mi lado. Pero ¿sabe por qué lo hace, Virgo? Porque es una persona que no le gusta perder. Y como no le gusta perder, Virgo, te quiere tener cerca. Y luego, pues simplemente sacará las garras. Luego. Te va a pedir una oportunidad. Va a pedir hablar contigo. Te va a buscar la conversación. Porque a lo mejor es tu vecina. Tu vecino, cariño. Y a ti te va a sorprender. Te vas a quedar a cuadros. Dios, ¿qué está pasando, Richard? ¿Qué está pasando? Si hace unos días esta persona me odiaba. Hace unos días esta persona no me quería hablar. Y ahora ha tenido lo que es un cambio. Porque le conviene, Virgo. Porque le conviene. Entonces, esta carta te dice, date tu valor. Ya sabes lo que hay, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Dice. Conozca su yo divino. Amor propio, Virgo. Amor propio. Míres al espejo. Tome su momento. Y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada, Virgo. Cuando yo estaba pasando un mal momento, soy un ser humano como tú, mi querido Virgo, y también he cargado mi cruz. Yo a veces me miraba en el espejo, sinceramente, y me sentía feo, Virgo. Me sentía feo, cansado, derrotado. Y muchas veces me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué esta persona me ignora? ¿Por qué esta persona no me escucha? ¿Por qué mi entorno sale lo que es a mi contra? ¿Qué estoy haciendo mal, Dios? ¿Por qué si siempre trato de hacer las cosas bien, en positivo, para estar bien contigo, Padre? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto, Virgo? Y en ese momento, Virgo, te pones a llorar, sueltas, y la vida tiene que continuar. Entonces, mi querido Virgo, luego entendí que yo soy perfecto, que yo soy especial. Y no porque tenga ego, Richard. ¡Qué egocéntrico que eres, Richard! Te crees especial, te crees perfecto cuando no vales nada. Seguro que más de uno va a decir esto. Pero, mi querido Virgo, si tú no te amas, si tú no te mimas, si tú no te respetas, nadie te va a respetar, nadie te va a amar. Y lo único que vas a obtener, mi querido Virgo, son situaciones negativas. Entonces, mi querido Virgo, aunque el mundo entero te diga que tú no vales, tú tienes que decir, yo soy especial, yo soy importante, yo valgo oro. Si una persona te rechaza, Virgo, en el amor, tú lo que tienes que decir, lo que se pierde. Porque yo valgo mucho. Porque yo soy especial, mi querido Virgo. No te sientas menos, no te sientas mal. Ellos se lo pierden, Virgo. Si a lo mejor de repente tú, mi querido Virgo, estás en un trabajo, en un proyecto, y no te dan tu valor, no estás ganando el sueldo que tú quieres, tienes que darte tu valor. Lo siento, pero renuncio. Te buscas algo mejor, Virgo. El que no arriesga a Virgo, no gana, cariño. A veces estamos en nuestra zona de confort, tenemos un sueldo fijo, somos estable, pero no ganamos lo suficiente. O simplemente estamos esclavizados. No tenemos hora para descansar. Yo me acuerdo, Virgo, cuando yo trabajaba en una tienda, aquí en Barcelona, y eso fue también uno de los motivos para yo buscar otro trabajo, cariño, o para buscar lo que es mi oportunidad, era que yo trabajaba los domingos, los sábados, y descansaba intermedio de la semana. Y encima ganaba poco, Virgo. ¿Vale? Entonces yo dije, no, tiene que cambiar esto. ¿Por qué? Porque había de repente una reunión de mis amigos, personas que yo conozco, y no podía asistir porque estaba trabajando, Virgo. ¿Vale? Entonces, mi querido Virgo, en la vida hay muchas prioridades. No todo es dinero, Virgo. También hay que socializar. También hay que conocer personas. También hay que disfrutar de la vida. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, corazón, tú tienes que buscar situaciones que te hagan feliz. No situaciones que te tengan estancado o estancada, o personas que a lo mejor de repente no te dan tu lugar. Busca tu felicidad, Virgo. Búscalo. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir, cariño? Bueno, el tarot TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Me vuelve a recordar, Virgo, que alguien te va a reclamar algo. Alguien te va a acusar de algo, Virgo. La carta de las devastos. Inclusive, mi querido Virgo, esta persona de repente te va a decir que la causante o el causante de todos los problemas eres tú. Que por tu culpa de repente tuvo que hacer ese gasto. Que por tu culpa de repente está metido en un vicio. A lo mejor de repente, yo que sé, esta persona piensa que tú la has llevado al bar, a la discoteca. Te hace culpa, cariño, de sus defectos. Por ti cambié. Por ti estoy metido en este problema. Por tu culpa estoy endeudado. Virgo, cariño. No, 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 sacerdote. No te dejes manipular, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas. Siento, mi querido Virgo, que tú a esta persona lo has dado muchas oportunidades. Ya cambiará. Ya dejará ese vicio. Va a ser mejor persona. Y nada. Nada, Virgo. Continúa igual. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, Virgo, tienes que cerrar ese capítulo y tienes que apostar por algo nuevo. Por algo diferente. El futuro te está esperando, pero tú tienes que tomar la decisión. Vamos a seguir. Voy a canalizar, Virgo. Vamos a ver. Lo vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Es muy importante porque ya con estas semillas sagradas yo he canalizado en otros signos. Entonces, tengo que empezar otra vez desde cero. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Quscho. Nos vemos. Vamos a ver. Seguimos. Cuando vuelvo. Vamos a ver. Vamos a ver. Recese. semillas. Son isоминаo. Si. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Virgo, vosotros en casa tienen un lugar como si fuera un almacén, una bodeguita, como una bodeguita. Ahora, no sé qué tiene que ver el nombre de luz o de lucero. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Algunos de vosotros, Virgo, tienen como un cochecito de bebé. Un cochecito de bebé. Y el color, el color, me ha dejado ver lo que es el color. Es un color, es un color, ¿cómo lo dicen? Como color fucsia. Un color como fucsia. Como color ladrillo, como el color rojo, pero tirando para anaranjado o algo así, ¿no? Un color fucsia, cariño. O rojo también, puede ser. Siento, mi querido Virgo, que ahí, en ese cochecito, es como que una energía siempre está rondando. Vale. Sí, es una energía, Virgo. El número tres, tiene que ver algo para ti. Virgo, ¿tú has perdido algún hijo? Si es así, puede ser la energía de ellos. Si no es así, Virgo, la energía que yo veo ahí, es un jovencito, no supera los 15 años, no supera, pero tiene la carita un poco como redondita, y lleva lo que es como una boina. Como una boina. Tiene como un ropaje como si fuera de hospital, Virgo. Tengo una idea, tengo una idea, pero no sé si es prudente decirlo. Yo creo que tú sabes qué es, ¿no? Tú sabes qué es, cariño. No es prudente. No sé si es tu hijo, tu hija, o es una energía que se quedó en esa casa, Virgo. Se tuvo que partir antes de tiempo, no era su hora, no era su hora, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Veo mucha agua, o tú vives cerca de la costa, cerca del mar, o tienes como un problema con el agua del mar. A lo mejor es una trauma, a lo mejor estuviste a punto de ahogarte, una persona tuvo un problema ahí, pero hubo una trauma con el agua. No sé por qué me dice, Richard, te faltó un detalle. Yo llevaba pantalones cortos, shorts. La energía de ese niño, de esa niña. Pantalones cortos, shorts. Dile que estoy bien. Mi querido Virgo, ¿tú tienes algún tipo de figura en casa, o a esta persona le encantaba los patos? Los patos, o tienes un muñequito de un patito que de repente lo dejas en la ducha. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dice que también tú lo perdiste en un accidente. Me dice que no te culpes. Solamente fue lo que es un accidente. Me dice que quiere abrazarte. Que te acompaña. Veo la imagen, cariño, de un águila. O un ave. Siempre se presenta con un ave. Unas plumas, Virgo. Papá también me ha dicho. No sé si es tu padre, o te dice papá. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay dos lámparas en tu casa que son idénticas. Dos lámparas idénticas. En ese lugar, Virgo, a veces se presentan como unas luces. Dos lámparas idénticas. O tiene dos lámparas en casas idénticas. Algunos de vosotros, Virgo, han visto algo también si tienen cámaras de seguridad. Han visto algo. Y solo querías que te confirmaran. Es mi energía, me dice. Algo en tu pared. O tienes alitre. O algo se forma en tu pared. Una figura en tu pared. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay un lugar, Virgo, que tiene que ver algo contigo. Es como si fuera un campo. Pero es como si estuvieran sembrando quizás cañaverales o arroz. No, no crece mucho, no crece mucho. Hay un recuerdo ahí. Al fondo hay montañas. Como cerros, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. He visto la imagen, Virgo, de una persona de raza negra. No sé qué tiene que ver contigo. De raza negra. Muy mayor. Muy mayor. Pero es como si fuera, como si conociera de repente las energías. No me ha dado miedo. Me dice que a veces tose. O tú toses. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Es muy curioso porque también estoy viendo la imagen de un perro. Pero encima del perro hay una gaviota. No sé si tú de repente has visto esto. Que Dios y el universo me ayude. Me dice que algo te está doliendo. Me dice algo en la pierna también. Los niños. No sé por qué me dice los niños. Que cuida a los niños, Virgo. Me dice que te quede donde estás. No sé qué tiene que ver, corazón. Tú solamente toma el mensaje que es tuyo. El resto déjalo a Dios y el universo. Voy a ver las características. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, puede ser que esta persona que está hablando fue una amistad. Un amigo, una amiga. ¿Vale? Y también puede ser que está relacionado con triángulos amorosos. Elemento agua. Pisis, escorpio. Cáncer. Elemento tierra. Capricornio, tauro, Virgo. Hay una persona muy delgada o delgada. Una persona muy culta. Tiene algún tipo de título universitario. Aparentemente parece una buena persona. Pero algo esconde, Virgo. Algo esconde. El otro mensaje también, mi querido Virgo. Puede ser que tú tienes el recuerdo de un padre. Y de repente tú tienes un perro. Y ese perro se pone como un poco nervioso. Siente la energía de tu padre, mi querido Virgo. ¿Vale? Espero que te guste la lectura, cariño. Bueno, ya es tarde. Las cuatro de la tarde aquí en España. He hecho cuatro lecturas bonus. De largo corazón. Tengo que salir. Te quiero, Virgo. Dime si te ha gustado. ¿Vale? Si eres puntero, te voy a dar más información. El nombre de Omar. Omar ha dicho, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Luz. Dice que hables con él. Me dice, dile que hable con él. Dice que te está envenenando. No sé por qué dice esto. Que cuides tu espalda, también me dice. Algo tienes en la mano. He visto una imagen. Uy, se me escarapeló el pelo. Ay, por Dios. He visto una imagen aquí. Se me escarapeló el pelo. La imagen que yo he visto, Virgo, ha sido rápido, ¿vale? Camisa blanca o algo blanco. Cabello negro. Con textura normal. Como mi contextura, seguro. Ni tan grande, ni tan delgado. Virgo. Le he visto aquí. Ha pasado rápido. Mucho cabello, ¿vale? Mucho cabello. Puede ser mujer, también. Mucho cabello. Volumen. Bastante volumen. Virgo. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Se me escarapeló el cuerpo. Todo. Todo se me escarapelado. Te quiero, Virgo.